Violentos asaltos a comercios desatan la alerta en Villahermosa, Tabasco. En los diferentes hechos se observa el mismo modus operandi. Al menos tres sujetos armados y encapuchados amagan a los encargados. En cuestión de segundos vacían las cajas registradoras y escapan. El gobierno del estado ya informó de al menos ocho detenidos. El gobierno del estado ya informó de al menos ocho detenidos. Durante los operativos implementados por la Fiscalía de Tabasco, las autoridades dieron a conocer que aseguraron motocicletas, teléfonos celulares y también droga. La Fiscalía de Tabasco